Una experiencia leccionadora ha vivido la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Y la ha vivido al haber convivido precisamente con una familia en extrema pobreza allá en Zumpango, Zacatepeques. A tan solo 42 kilómetros de la ciudad capital, en jurisdicción de Zumpango, en Zacatepeques, se ubica la aldea Las Flores. Una humilde comunidad habitada por unas 600 personas, en su mayoría familias indígenas y muy numerosas. Esta es una comunidad joven, pues la mayor parte de sus habitantes son menores de 20 años. La comunidad fue electa por la vicepresidente Roxana Valdetti, quien en su afán de vivir la realidad de miles de mujeres de 38 mil comunidades, catalogadas en extrema pobreza del país. Vamos a encontrar casas de bajareque, vamos a encontrar pocas casas de bloc, vamos a encontrar letrinas tal vez, y si no, no vamos a encontrar mil letrinas, sino que vamos a encontrar árboles que han servido de inodoros por años. Una humilde covacha hecha de paredes de bajareque y con piso café, producto de la tierra del lugar, es el escenario de esta historia. Doña Adela, Camé y su familia os iden a la juventud. En cuenta que para sobrevivir se dedica a la venta de verduras, este día el turno es de vender chipilín. El chipilín es una de las hierbas que consume más la población en el interior del país, y aunque es rica en hierro, muchas veces es la única opción que tienen los padres para alimentar a sus hijos. De regreso ya es hora del almuerzo, la vicepresidente y doña Adela se preparan para el mismo. En el menú, una sopa de chipilín y tortillas recién hechas en una humilde cocina que refleja la realidad del hogar. Lo que estamos tratando con esto es de poner a la vista la realidad de muchos guatemaltecos que nunca han estado a la vista. De guatemaltecos que de verdad tienen que hacer un gran esfuerzo para darle de comer a su familia, sin energía eléctrica, como una buena parte de las comunidades, la luz de velas y candiles ilumina nuevamente la mesa para la cena. Sobre ella, un plato de huevos y frijoles, acompañado por un par de tortillas y una taza con café. Y así pasa otro día en Nacines. Es aquí donde conocemos a Ingrid, que de sus 13 años comparte con sus padres las actividades para sacar adelante a sus 14 hermanos. Tengo que ir a arrancar caña, a buscar leña, a vender leña y para ganar los frijolitos. Si no hay, estamos que ir a ganar al monte, a cortar el pote, huicoy, de todas las clases. ¿No hay algo diario? No. Sí. ¿Cuánto ganan? A veces ganamos 25, a veces 20, 30. A pesar de las condiciones, Ingrid asiste a la escuela. Actualmente cursa el cuarto de primaria y pese a todo, sueña con un futuro mejor, no solo para ella. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Pues quiero hacer maestra. Porque quiero sacar todos mis estudios, quiero ganar pistos, dinero, para que le voy a ayudar a mi mamá, arreglar la casita, poco a poco. ¿Te gustaría enseñarle a otros niños aquí? Sí, porque quiero el bien para mis compañeros, nosotros mis compañeros. Durante la entrevista, Ingrid nunca dejó de sonreír. A pesar de todo lo que le ha acompañado en su vida, este es solo uno de los casos de las ganas que viven en las flores, quienes esperan una oportunidad para salida del acto. Con el respeto a la vida, telediario, información actual. ¡Suscríbete al canal!